El mundo no es amable, es muy fácil juzgar He probado lo cruel de la sociedad, he aprendido la verdad de la ironía El mundo no te lo dice el mismo, quiere que lo enfrentes tú mismo La promesa no está resultada, la ayuda no está garantizada Todo está ahí por un precio y necesitas gánatelo con sacrificio El mundo no es amable, es muy fácil juzgar He visto lo desesperanzado de la vida, entiendo que es difícil sobrevivir El camino no muestra lo que está por venir Tienes que caminar tú mismo, incluso si se dema La promesa no está resultada, la ayuda no está garantizada Todo está ahí por un precio y necesitas gánatelo con sacrificio El mundo no es amable, es muy fácil juzgar El mundo no es sentido, pero aún puede ser Cálido y sutil, la humanidad suena compleja Pero la gente todavía se preocupa y ama Todos somos lo mismo y iguales No importa de qué color o rosa seamos El mundo no es sentir Pero aún necesitamos tenerte No importa de qué color o rosa seamos 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 No importa de qué color o rosa seamos